Hola, ¿qué tal? Yo soy Samir O'GruderLions con un poco más de Resident Evil 6, 5, que diga, jajaja, ya dice que onda. Pero bueno, ya dice que onda con esto de que estaba jugando a Resident Evil 5, como de que, ah... Ahí está. Recordaba que había algo más. Pero bueno, simplemente voy a jugar un rato Resident Evil 5, porque de ahí me tengo que poner a estudiar. Suena como que extraño, pero es cierto. Tengo que ponerme a estudiar un rato, por lo mismo de que voy a presentar un examen, y a ver cómo me va. Pero bueno, ese es el asunto hasta ahorita. Pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Ya se está notando que la capturadora que tengo, ya estando las últimas, en el sentido literal. Entonces probablemente sea así como que temporal. Mientras, ya creo que para junio, la primera semana de junio, ya voy a empezar con los streamen, a ver qué tal me va. Y pues esperemos que no me vaya tan mal. Yo creo que voy a iniciar jugando Left 4 Dead, o sea, es como que mi juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! las cosas sí que tienen su lado de complejidad pero bueno ya estoy viendo que me está fallando la capturada yo creo que va a durar muy poco conmigo viva pero ya sea que usted de que cada uno decidiera qué va a hacer puede pero puede seguir grabando cosas pero el problema del audio es que ya fue la otra es checar si la puedo arreglar la otra sería ver si la puedo mandar a arreglar y ver qué pasa también es otra opción viable aunque la verdad es que no sé si la noticia huele igual si ya puse el de B yo i Pensé que iba a durar un poco más ¿Me mataba a Shiba o qué? Ay no jodas, ahí siguen más de esos perros ¿No se habían cansado ya de atacarme? Ah, pues si voy a bajar voy a tener que pelear contra ellos Me acuerdo que aquí había algo Bueno, no recuerdo exactamente qué había Pero sí me acuerdo que había algo secreto ¿Qué estás haciendo? Sube, ahí estás Sube Shiba Ah, ya había subido Pues no sé Pero el chiste es que me acuerdo que había algo Pero ya no voy a andar averiguando qué es Ya mejor lo que sigue Sí me acuerdo que era por aquí Podría ser igual intentarlo Pero no me acuerdo que había ahí Había una cosa rara ahí Extraña Oh, sí, me acuerdo de eso Oh, también ya me acordé de eso Recordando lo que tengo que hacer va a ser lo siguiente Tengo que ir Tengo que... Sí, de hecho sí De igual no lo voy a enfrentar Pero me acuerdo que tenía algo Pero me acuerdo precisamente que aquí bajábamos Tenía una trampa Eso no lo recordaba No lo recordaba que podría hacerse No recordaba que se podía hacer eso Pero yo creo que sí Igual a este punto da igual En serio Bueno, ya Le doy una hierba Y ya se la... Y se la ocupa tan rápido Digo, en serio Me acuerdo que necesitábamos A forzar la lámpara No solo por el paro oscuro Sino por el tipo de enemigos Aquí, mira, mira Ok Ok ¿Qué? ¿Pero pudiste gastar la roja? Claro, ¿por qué no? ¿Eh? Pero bueno A mí se me ocurre A dejarla Eh, me acuerdo que también en el techo que había Yhoritas Pero la verdad es que Para corrarme todos los tesoros Está pudo complicado En la cabeza, Shiva Ah, ya Uy Ay, qué bueno, Shiva Gracias, Shiva Sí, yo creo que siempre te debe caber uno Ah ¿Qué le pasó? Yo te juro que de repente le puse Eh, atacar Y me aparece Me aparece X Entonces yo dije ¿Cómo qué? Me aparecía B De preparar Y dije ¿Cómo es posible eso? Pero bueno Solo Shiva Saber Qué onda con eso Yo te acababa Toda la munición ¿Cómo es posible? Por eso No te voy a dar tanta munición Ok, why not De hecho De hecho no los puedes pisar Ni nada Porque si te acercas Te causan daño Ahí es lo que me Ahí es lo que me chocaba De todos los otros Ya precisamente Que no te dejaba Eh, más que nada Shiva O sea, gracias ¿Cómo que no? Era un sniper En la cabeza Cuántas resistentes Esas cosas Ya me pueden transmitir Un montón Pero claro Shiva decide gastarse Toda la munición Como a ella no le cuesta ¿Para qué le doy la orden De soltar? Ay, no Ya empezó otra vez Es que Eso que empieza Con el sonido Como que se escucha De... Ella es Una señal De la calculadora Simplemente No se encuentra En próximas condiciones Básicamente Es una manera De decirme Ah, pensé A ver Veamos Estas si me van a servir Bueno, da igual Pero bueno Es una señal De que la calculadora Ya está dando Las últimas Lo entiendo Pero casi Cuatro años Cuatro años Que tengo Que el canal ¿Cómo ha pasado El tiempo? Realmente Ha estado tranquilo O más bien Ha tenido Su lados Muy buenos Y malos Como en todo Ese sonido Ese sonido El que hace La calculadora Es precisamente Para avisar Me que ya Ojo Shiva ¿Dónde estás? Que no veo Nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí Ahora sí ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Otra vez? Shiva ¿Dónde está? Sigamos Pues bueno Entonces Ese es el asunto Una vez que está bien En jugar Modo Mercenario Cuando acabe la campaña Quizá lo haga Por un tiempo Pero es precisamente Algunos juegos de juego Pero ¿Qué se le va a hacer? Ya Se me había olvidado que aquí los enemigos también le vuelan a la cabeza y le sale ese parásito, lo más castroso es el parásito, de ahí en fuera ya no hay nada más, dos caminos que este. Vamos por partes, pero yo necesito esto y siempre para mi es una lata, listo, para mi siempre es una lata, ahora me acuerdo precisamente que había dos caminos, uno que se está dejando de escoger. Que simplemente te llevaba un tesoro y el otro, oh no, solamente era uno. Si matabas a la víbora te daba algo, pero no recordaba exactamente que era. Ah no, aquí ya no te da nada. Bueno Resident Evil 4, creo que si la matabas te daba un huevo de serpiente, si no mal recuerdo y ya tú tenías. Había olvidado porque estaba acostumbrado a los Resident Evil 4. Uy, hijo de tu santo. Eres más negro que la noche. Si se racista, yo también soy morenito entonces puedo hacer esos chistes. ¿Por qué todo tiene que ser políticamente correcto? ¿Por qué todo se ofende? ¿No todo parece racista? A veces sí es necesario tener un punto de humor claro, sino sin llevarlo al extremo, ¿no? Porque pues obviamente si tú el humor lo llevas al extremo, con el simple afán de hacer menos al otro, entonces simplemente no te, no te eres, o sea, estás haciendo mal humor. Sí, el humor tiene que ser crítico y hasta cierto punto un poco conflictivo, ¿no? Pero no llevar un nivel tan extremo. Entonces ya creo que ahí... Ah, que eso no se le esperaba a la serpiente. Sí, recordaba que esa serpiente siempre aparecía ahí, eso sí me acuerdo. Tantas cosas diciendo, ¿no? Pues tampoco llevarlo tan al extremo porque tú te dices, bueno, pues ¿cómo está el asunto de que tu humor se vuelve, por así decirlo, violento? Gira. Ahora. Yo creo que tú salí a varios señores. Eso sí, ya tú puedes. Me acuerdo que aquí hay unas palancas que yo abrí. Patea lo, Sheeva. En serio. Me acuerdo que algo pasaba cuando hacía eso. Sí, ya me recordaba esa parte. Creo que la parte más importante de esta zona es subir. Subir y encargarte primero de la dinamita porque si no te vas a ir atacando y atacando. Pero el problema de esto es que no recuerdo exactamente cómo subir. O sea, tiene mucho tiempo que juego en el que no puedo decirlo. Y no recuerdo exactamente cómo hacer esto. Pero vuelve a funcionar. Ya, ya vi dónde está la dinamita. Voy a ir acá. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Yo creo que es la habilidad de poder cargar el poder. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos Shiva, vamos Shiva, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Oh Shiva, él es potente. Sígueme. Ay, ¿en serio? No voy a dar. No voy a dar más. Me siento que me faltaba algo. ¿Qué será? Tal vez eso. Te voy a matar y yo. No me parece tan curioso como se muere. ¿Qué, qué, qué? Siempre se creen mucho, pero no lo sé. Ah, tengo que terminar esto. Nos vemos, voy a desplegar la zona. Bueno, básicamente ya despojamos la zona. Solo creo que me falta la mitad. No puedo recordar exactamente si era él. Pero ahorita rápido lo checo. En fin, nos vemos. No olviden suscribirse. Los quiero. Adiós. Bye bye. Hasta la próxima, amigos. Se cuidan. Bye bye. Bye bye.